Hola Acuario, hoy es sábado 25 de julio de 2020 y una vez que tomes impulso durante este periodo nada podrá detenerte para llegar a lo que te propongas. Irás a toda máquina y serás realmente poderoso poderosa a la hora de tener éxito en todo lo que tienes ante ti. Todo esto gracias a las fantásticas energías que podrás canalizar de algunas interacciones planetarias particularmente positivas para tu signo. Esto sucederá no sólo en el plano físico, donde los negocios o relaciones marcharán como nunca, sino también en el ámbito espiritual de tu vida, donde tendrás muchos motivos para atraer la felicidad y meditarás sobre el pasado y finalmente podrás perdonar a las personas que pudieron hacerte pasar por algún momento difícil, lo que te hará soltar pesadas cadenas que estuvieron deteniendo tu crecimiento por un largo tiempo. No titubearás a la hora de visitar a cada amigo o amiga que no ves desde hace mucho tiempo para charlar por horas y horas. Y en lo que respecta a tu familia, el afecto y la armonía estarán presentes como nunca antes. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud muchos dicen que el cuerpo humano es una especie de máquina y puede ser cierto hasta cierto punto. Necesita energía y entrega movimiento para cumplir nuestras actividades diarias, pero si existe algo lo que nos diferenciamos de ellas es en el hecho de que no podemos sustituir ninguna pieza de él por medios naturales. Tienes que aprender a cuidar mucho más de tus articulaciones tipo rodillas, hombros y codos, ya que estos, una vez dañados, les cuesta muchísimo volver a recuperarse del todo. De hecho, siempre queda alguna secuela, perdiendo además de una gran parte de la movilidad la capacidad de cumplir con todos los ejercicios que tanto te encanta hacer, si es que te gusta alguno. Lo importante, que des a tu cuerpo el cuidado que merece, que es mucho. Para el tema laboral, comenzarás a retumbar por toda tu mente la cantidad de tensión que te ha ido acumulándose en cuanto al por qué el estrés que disimulas en el trabajo. No te sorprendas si dentro de poco comienzas a desmoronarte física y emocionalmente, porque vives en una constante tensión. Obviamente no todos los acuarianos o acuarianas del planeta estaréis igual, pero sí que es una tendencia generalizada. Lo importante es que tienes que aprender a diferenciar entre trabajar para ganar dinero y literalmente para trabajar por el dinero. No dejes que te gobierne y aprende a balancear tus días, porque así todo estará muchísimo más estable. Para la economía, vivir pensando en que será la fortuna quien te sonría algún día cuando le quites la envoltura a un ticket de lotería o cuando lo revises en la tele y resultes ganador, es igual a creer que te encontrarás la misma cantidad de dinero en una bolsa en medio de un bosque. ¿Que lo puedes conseguir? Claro que sí, claro que se puede conseguir, hay mucha gente que le ha tocado. ¿Pero que es bastante complicado? Pues también. Deja a un lado estas probabilidades que no te favorecerán y comienza a darle un verdadero giro a tu vida. Necesitas ganar dinero para establecer tus propios negocios y aunque deseas ser tu propio jefe o tu propia jefa, tendrás que trabajar para alguien más durante algún tiempo. Todo lleva su esfuerzo y esto es algo que debes reconocer en ti para seguir creciendo financieramente. Comienza a buscar tu propio éxito y el resto vendrá solo. Y para el tema del amor, estás en un punto de tu vida en el que si existe una pareja que puede representar perfectamente lo que gente define como medias naranjas, seríais tú y el amor de tu vida. Tenéis esa compatibilidad característica que no puede encontrarse en todos los lados. La forma en la que actuáis cuando os encontráis uno al lado del otro es verdaderamente la de dos corazones que se encuentran interconectados, así que seguid potenciando ese talento. Y si estás soltero o soltera, tener un mejor amigo o amiga es mucho más que simplemente decirlo. Se trata de en realidad serlo. Deberías analizar a quienes llaman tus mejores amigos ya que alguno de ellos podría estar hablando muy mal de ti a tus espaldas y esto podría desarrollarse de forma mucho más compleja de la que imaginas. Para el tema económico financiero, cambios importantes y bastante atropellados en tus energías pueden llegar de golpe, de sopetón, por lo que no debería ser demasiado sorpresivo para ti que de repente subas o bajes explosivamente de energía porque hoy es el día de los cambios. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que serás la voz de la razón en cualquier grupo de personas. Mientras otros se vayan a los extremos y deseen solamente hacerse daño unos a los otros, tú infundirás paz. En negativo, cuidado y no te inquietes demasiado si observas cambios drásticos en tu forma de responder a ciertas circunstancias. Has optado y adoptado por ciertos comportamientos impropios de tu naturaleza y serán fáciles de expulsar de tu mente, así que cambia lo que sea necesario cambiar. También ten cuidado porque puede parecerte muy atractivo en este día algún intercambio relacionado con recibir algún teléfono o algo por el estilo, pero asegúrate de que esté todo bien escrito, que no haya letra pequeña o devoluciones. Si la persona desea hacer tal cosa es por un motivo que desconoces, claro. Si estás estudiando para los estudiantes, ser buen estudiante no solo consiste en tener ciertos conocimientos, eso basta para obtener buenas calificaciones, pero no para la vida auténtica, ya que todo eso que encuentras en los libros muchas veces no tiene ni el más mínimo parecido con su versión material. Así que intenta aprender más por tu cuenta, manteniendo siempre por supuesto el tema clásico y esencial, por supuesto. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día estable, cariñoso y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día ideal, con una fortaleza fantástica, muy dulce. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hay muchos proyectos, mucha iniciativa y muchas ganas de seguir adelante. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Que tengas un día fantástico. Hasta mañana, Acuario.